La bienvenida a todos y a todos. Ahora sí, se comenzó a grabar. Vamos a comenzar de nuevo. Entonces les queremos dar la bienvenida a, creo que somos solo todas, a Matías, a todas y todos los presentes a nuestro taller de este mes de aprendizaje profesional docente organizado por la Red de Información Inicial en Matemática, RedFit. Bueno, como siempre, invitarles a los que todavía no forman parte de la red a que se animen, que se sientan convocados y convocadas también para que formen parte de esta red. Cualquier duda o consulta para los que no están en ella, nos pueden escribir por el chat también para ir resolviendo las inquietudes que puedan tener. También les queremos compartir, antes de empezar, algo que es muy importante para nosotros, porque como red les queremos contar que nos hemos visto desafiados en diversificar nuestros espacios de participación para seguir fortaleciendo nuestra identidad de red y a su vez ir compartiendo cómo la red se ha ido construyendo a lo largo de este tiempo. Y es por eso que les queremos contar con mucha alegría que como red vamos a participar en la Semana de las Pedagogías que organiza la Universidad de Chile entre el 4 y el 8 de noviembre. La contribución que como red se envió fue aceptada, así que el lunes 4 de noviembre vamos a participar a las 18 horas, me corrigen si no es exacto eso, en forma híbrida. Por tanto, esa información, como otras en las cuales iniciativa participa la red, se la vamos a estar actualizando. Estamos contentos y contentas, por cierto, por esa actividad. Bueno, ya lo que vinimos. El taller de hoy está liderado por Daniela Pajés Rostán. Por ahí está Daniela. Que nos saluda, Daniela. Daniela, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por tu disposición, en ser parte también del taller de este mes con la red. Les queremos contar que Daniela es profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo. También cuenta con un magíster y doctorado en matemática educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Daniela también es académica de la Universidad de la República del Uruguay y participa como investigadora colaboradora del Consejo de Formación en Educación de Uruguay. Y además, Daniela integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Además de este recorrido, que es súper importante también, cierto, conocerte en toda tu formación, Daniela, también queremos contarle a los que están presentes que el trabajo, el taller que hoy día nos viene a presentar Daniela tiene vinculación con el trabajo colaborativo de formadores y formadoras. Temática inspiradora para Daniela, pues la motivó a estudiar este tema, dado que a lo largo de su experiencia como docente y formadora, observó que profesoras y profesores rara vez compartían el contenido real de sus clases y de las dificultades que se iban presentando tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de sus estudiantes. Y al interiorizarse en la investigación de esta temática, Daniela identifica y advierte y dice, las cosas parece que pueden cambiar. Entonces, con esa introducción, cierto, más o menos lo que Daniela nos compartía de qué es lo que la motivó para esta temática, queremos dejar con ustedes a Daniela Pagés Rostán, con el taller que lleva por nombre el trabajo colaborativo entre formadores de profesores de matemática, potencialidades y restricciones. Daniela, muchas gracias. Y a los presentes, por favor, si tienen dudas, consulta, opinión a lo largo del taller, las pueden ir dejando por el chat y nosotros las vamos gestionando. Que tengamos un lindo taller. Daniela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias para ti, Marcia, por la presentación que me hiciste. Buenas tardes para todas y todos. Yo estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este rato con ustedes y la agradecida soy yo por la invitación que, bueno, Elena, en nombre del lugar donde ella trabaja, me realizó. Con Elena nos conocimos el año pasado en Perú y hemos iniciado como un proceso de intercambio que está siendo muy fructífero. Así que yo estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, voy a empezar por compartir mi pantalla. La idea que decidimos para trabajar es... No sé qué es lo que va a salir, todavía no va a salir lo que quiero ver, pero es acá. A ver si ven mi pantalla completa. Bueno, como dijo Marcia, este es el título del taller y que lo vamos a organizar de la siguiente manera. Primero vamos a hacer como un trabajo para entrar en calor, digamos, en pequeños grupos. Eso Elena me va a asistir en formar los grupos, que los vamos a formar al azar. Y la tarea que le pido que ustedes o le tomen una foto o antes de ir a los grupos lo registren de alguna manera, que les pedimos es que analicen la posibilidad de realizar un trabajo colaborativo entre formadores de maestros y o profesores de matemática. Ustedes puede ser que hayan hecho o no trabajo de este tipo, pero los invitamos a que si no lo han hecho lo imaginen igual, para poder analizarlo. Que discutan acerca de las potencialidades y las dificultades que este tipo de trabajo puede tener, que es un poco el centro del taller. Y para orientar lo que discutan en cada grupito, las preguntas serían qué actividades de su práctica docente comparten o han compartido con otros formadores, durante cuánto tiempo, sobre qué aspectos o con qué formato les gustaría desarrollar trabajo con otros, por ejemplo, con otros colegas. Si han realizado trabajo colectivo en torno a la planificación y observación de clases. Si han encontrado dificultades para trabajar con otros, cuáles. ¿Qué potencialidades encuentran en el trabajo colectivo? Y de todas esas preguntas, lo que les pedimos es que registren de alguna forma lo que discutan y que elijan un representante para que después, vamos a dar 20 minutos para esta discusión, volvemos a la sala general y ahí, bueno, vemos qué pensó cada equipo y a partir de ahí iniciamos después la segunda parte. Bueno, si a todos les parece bien, entonces le pido a Elena que armen los pequeños grupos y yo voy a ir por los distintos grupos a intercambiar con ustedes. 5 y 10, así que hasta 17, 30, ¿no? Dejamos los grupos pequeños. Sí, no están todavía todos, ¿no? A ver, ¿dónde tengo yo acá los grupos pequeños? Sí, 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 sí. Tú me podés llevar los grupos, fantástico. Sí, sí, sí. No, no estoy viendo yo. Los grupos pequeños. Pero igual se están empezando a organizar así que podemos esperar unos minutitos, ¿no? Ah, acá hay más, puede ser que los tenga. Uh, se hizo corto. Sí, sí, sí. Ah, no. Bueno, estaba tratando de encontrar mi audio. ¿Se hizo muy corto? Sí, estamos calentando motores. Ah, bueno. Bueno, pero podemos capaz más sobre el final este, agregar más cosas y tomar otros aspectos. Este, bueno, no sé cómo se quieren organizar, capaz que por grupo, se organizaron con alguien que los representara, entonces capaz que escuchamos primero a alguien del grupo uno, que quiera comentar, bueno, brevemente, lo que, la persona que haya sido designada. Grupo, ¿te puedo partir yo? Ah, ¿a qué grupo pertenecía cada uno? Elena, ¿sabes eso? El uno. Del uno. ¿Sí? ¿Puedo entonces? Sí. Ah, disculpen, es que después se me va a desconectar el internet, por eso. Y justo soy el encargado de exponer. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que dice qué actividades de su práctica docente comparten o han compartido con otros formadores, dentro del grupo se destacaron varias cosas. Básicamente, se trabajó, muchos de mis colegas que me tocó en el grupo, han trabajado de manera colaborativa, han experimentado con colegas de otras universidades, el trabajo de investigación y también del estudio de prácticas. Algunas de las colegas han trabajado en fondos concursables, han ganado proyectos, y una de las cosas que me llamó la atención es que una colega trabaja con la Facultad de Matemática y la Facultad de Educación. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo han trabajado durante bastante tiempo. Y algo más que destacar es que actualmente una de las profesoras de la red está trabajando con un profesor de didáctica de la matemática de otra universidad y está realizando análisis de clases, estudios de clases, y puntualmente está trabajando el análisis de prácticas. A grandes rasgos, lo que se puede resumir de lo que trabajamos fue trabajo colaborativo, redes, ¿de acuerdo? Y trabajos interdisciplinarios, no solamente matemática dura, sino que también pedagogía, educación, didáctica. Eso es como lo que se establece en la discusión. Bien, y alcanzamos a discutir solamente tres preguntas. La segunda pregunta, con respecto a los aspectos, con respecto a los aspectos, una de las cosas que marcó fue que, por ejemplo, en una de las colegas, hace un ramo y hay una sola sección, entonces hay cosas como que no tiene con quién discutirla. Entonces ella está encargada de hacer geometría euclidiana plana, por ejemplo, y después hace didáctica de la geometría, y había identificado en su práctica dificultades para el desarrollo, o mejor dicho, para fomentar el desarrollo en el razonamiento de tipo deductivo en su estudiante. Entonces como que quizás le faltaba un partner para poder discutir acerca de aquello. Eso es como una cosa. Y en otra cosa, con respecto a la pregunta tres, en una discusión muy rápida y veloz, dentro de las dificultades estaba la coordinación de la agenda, o sea, el tiempo, la distribución equitativa de tareas, el compromiso con el proyecto, obviamente dedicarle tiempo necesario a la semana, no dejarlo de lado, y básicamente el tiempo de dedicación a las mismas tareas. Esas dos dificultades se apreciaron. No alcanzamos a discutir más preguntas, así que ese fue el trabajo del grupo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir con los distintos grupos y después discutimos o comentamos ahí lo que cada uno quiera comentar. Bueno, a ver el grupo dos. Me salí de la presentación para poder ir escribiendo y que nos quede registro de lo que van discutiendo. ¿Estoy muteada? ¿No? No sé quién es el representante del grupo dos o la representante. Sí, Elena, ¿nos puede recordar alguno de los miembros de los grupos? No me acuerdo a qué grupo pertenece. ¿Nosotros somos la sala dos, Tere? Sí, es tu grupo, Tere. Sí, somos nosotras. Ya, somos nosotras. Bueno, en nuestro grupo participamos Marcela, Marcia, Andrea y yo. Y tenemos dos formadores que no han tenido experiencia en trabajo colaborativo, digamos, formal, por decirlo de alguna manera. y otras dos que sí han tenido experiencias en comunidades de aprendizaje. Una de las formadoras es una profesora part-time, por lo tanto, una de las dificultades es el tiempo. Sin embargo, tiene un trabajo colaborativo con otras dos formadoras. Una de ellas es de otra institución y la otra es colega. Se ha conformado este trabajo colaborativo por una decisión propia, por mejorar la práctica. Y como no tienen un espacio dentro de su jornada, porque eso es profesora part-time, entonces en las horas de descanso se juntan a tomar un café, almorzar y aprovechen el tiempo como para hacer este trabajo en conjunto. Potencialidades, compartir experiencias buenas, malas, mejorar, compartir ideas y distintos enfoques. Y la otra experiencia de trabajo en colaborativo es de otra formadora que tiene dos experiencias. Una en una comunidad de aprendizaje desde hace ocho años en la institución donde trabaja, se fomenta la constitución de comunidades de aprendizaje. Participa en una comunidad en donde dos académicos pertenecen al departamento de matemáticas y dos a la Facultad de Educación y tienen el asesoramiento del SINAP, que es el Centro de Innovación de la Docencia de la Institución. Por lo tanto, ellos como comunidad buscan una temática cada año para trabajarla, elaboran un plan de trabajo anual y se va trabajando en función de esa planificación. Se valora la asesoría del profesional, el asesor pedagógico y una dificultad es que a veces sienten que han sido muy ambiciosos en elaborar el plan de trabajo anual. Entonces, luego pasa el año, ¿cierto? Y tienen que rendir cuenta de toda la planificación que se hace de trabajo, se ve que uno puede avanzar hasta cierto punto. Entonces, es la ambición la dificultad. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera agregar. Si quieren agregar. ¿No? Bueno, vamos con el grupo tres. Ahora es el grupo que no ha hablado, así que se van a dar cuenta. ¿Quiénes son? No sé quién es el o la vocera. No elegimos. Ah, bueno. Si quieren, si quieren hablo yo o grupo, no sé. Tú tomaste nota. Yo tomé algunas notas. Sí, dale, dale. Bueno, en torno a nuestro grupo, la verdad es que habían varios que sí habían tenido algunas experiencias, la verdad que es súper enriquecedora, algunas en torno a la articulación de los docentes en cuanto a la didáctica, se nos hablaba ahí de cómo conversar con otro y tener esta oportunidad de reunirse y ver todas las miradas o de cómo se abordará cada cosa para que no existan duplicidades y los estudiantes además tengan el mismo alineamiento, creo que eso los estudiantes lo agradecen y ellos también porque se hace una conversación y una reflexión más rica y profunda. Ya, por otro lado, había otro que había tenido experiencia en prácticas en codocencia, en postulación de fondo y eso le permitió como beneficio articular la disciplina, consensuar lenguaje común en ideas y poder nutrir los programas de las asignaturas también. Hubo otra experiencia también súper enriquecedora donde habían todas las asignaturas como del semestre, lo que entendí, habían buscado los resultados de aprendizaje de los programas y los habían visto en conjunto, todos los docentes, entonces, todos estaban tributando al conjunto de resultados desde diferentes miradas, pero que los estudiantes valoraron mucho porque además ellos, los estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar colaborativamente con una duplica, por lo tanto, también eso permitió ver a su docente alineado, articulado colaborativamente, pero también ellos tener la oportunidad de vivenciarlo y que había sido tan buena la vivencia que se estaba viendo la forma de seguirla replicando. y también tenemos otras experiencias donde la articulación también fue no solo dentro del centro de la universidad, sino que también con los profesores de primaria y secundaria, los educadores guía, donde me quedó muy grabado lo que comentó el colega sobre el principio de simetría, todos tenemos derecho a opinar y a ser escuchados, eso primó para que esto resultara. Y para no repetirme, creo que la dificultad que todos consensuamos fue el tiempo, hay muchas ganas de trabajar con otro y por supuesto que trae demasiado rédito, enriquece la mirada, aporta, incluso yo comentaba que fue algo que creo que en la Junta de Osorno lo comentamos, por ejemplo, el poder tener la oportunidad de ver los programas de asignatura en otras universidades, que eso fuera un conocimiento abierto y que pudiéramos discutir con otras instituciones, porque a pesar de que lo que nos comentaban los colegas habían sido experiencias colaborativas, siempre habían sido dentro de la institución y yo creo que un desafío es interinstituciones, como lo dice el colega de Argentina también, el bajar a la escuela también, ver sus necesidades, cómo nos articulamos con ello, creo que eso es importante, pero el tiempo es algo que es un factor complejo, las ganas, esto se basa en las ganas, en los voluntarios, pero no en algo que esté decretado desde los organismos, de los mecanismos, desde la gestión, y muchas veces hay que estarlo como justificando, mira, nos vamos a juntar por acá, o vamos a hacer una reunión por aquí, para poder decir, oye, mira, vale la pena, siendo que no hay como una mirada desde central que pudiera como avalar esto antes de que se basara solo en la voluntariedad, porque esto también requiere tiempo, requiere espacio determinado, y eso a veces no está. Muy bien, muchas gracias, voy a volver a poner a presentar ahora que quedó todo escrito, bueno, no sé si antes de que yo comente cualquier cosa, muy interesante todo lo que han discutido, y además veo que en los tres grupos había ciertas experiencias muy interesantes de trabajo colaborativo, no sé si alguien quiere comentar algo en relación a lo de los demás grupos que les haya surgido ahora de lo que discutieron, o alguna cosa más que quieran decir antes de que continuemos. Seguimos entonces. Bueno, bueno, aquí han abordado y ahora lo vamos a ver las cosas que yo había preparado para continuar con este taller, han abordado varios de estos asuntos en esta discusión que hicieron en grupos pequeños, que aunque les quedó corta, realmente discutieron unas cuantas cosas, o por lo menos pudieron poner en comunicación unos cuantos proyectos que hacen muchos de ustedes y otros que les gustaría hacer, que eso parece muy importante. Entonces vamos a ir volviendo sobre ellos a medida que trabajemos con lo que sigue, digamos, con lo que yo tenía pensado compartir con ustedes. primero sobre el trabajo colaborativo de modo genérico vinculado a la educación matemática, digamos, porque voy a tomar autores de la educación matemática, pero genérico en el sentido que no es sobre mi trabajo en particular, es sobre lo que plantea un poco la investigación. En primer lugar, el trabajo con otros o trabajo colaborativo ha tomado una importancia muy creciente en los últimos años, de hecho, en el año 2016 se formó el ICMI, formó un grupo, la Comisión de Instrucción Matemática formó un grupo para que estudiara esta cuestión del trabajo colaborativo y la pudiera conceptualizar y como una especie de estado del arte de qué tipo de trabajo colaborativo existían en el mundo y distintos proyectos. Es así que surgió un trabajo que los autores son Robuti y tal, ya les aclaro que hay varios de los trabajos que voy a mencionar, que los tengo vinculados y que después ustedes ven o se hacen de la presentación pueden acceder a través del link o si no me los pueden pedir a mí se los puedo compartir. Este trabajo fue como un estado del arte sobre el trabajo colaborativo entre docentes y otros actores dentro de la educación matemática y eso recién ocurrió en 2016 pero sin embargo la colaboración es muy antigua y un caso paradigmático en particular es un caso que a mí me ha resultado interesante que creo que en algunos de los grupos lo mencionaron es la metodología que se llama del estudio de clases o lesson study que se desarrolla hace más de 100 años capaz que más de 110 años en Japón y en el cuando se hizo un estudio comparativo en determinado momento el estudio Teams creo que fue en el año 99 ese estudio lo que hizo fue firmar clases de distintos profesores de distintos países y allí en ese estudio es que como que los investigadores se dieron cuenta que las clases japonesas tenían una diferencia sustancial con las demás con el estilo de las demás clases más allá del estilo del profesor bueno se encontró que estaban basadas en la resolución de problemas que es una de las cosas que tiene más desarrollado Japón a partir del estudio de clases pero lo principal a lo que llegaron es a que tenían una metodología sistemática de trabajo en torno al análisis de la clase y al mejoramiento de las clases a través de la práctica colectiva justamente entonces encontramos que el trabajo colaborativo no es tan nuevo sino que es algo que por lo menos en Japón es muy antiguo y que hace muchos años que se viene tratando de llevar adelante en muchos otros países con otras dificultades que tienen que ver con el cambio cultural que significan hacerlo en otros países en el año 2020 surge otro libro digamos sus autores son Borco y colaboradores en 2020 y ellos recogen digamos a partir de la encuesta del estado del arte que se hizo que les mencioné antes de 2016 se hizo una conferencia del IGME relativa al trabajo colaborativo y la publicación que surgió con las actas de esa conferencia es esta que les digo Borco y tal y allí casi todos los trabajos digamos vinculan el trabajo colaborativo con un foco en el mejoramiento de las prácticas docentes entonces ellos conceptualizan a la práctica como a la práctica de enseñanza como las formas de actuar que han emergido socialmente para manejar las demandas situacionales típicas de la clase ese es el enfoque que tiene el trabajo digamos colaborativo no con el enfoque de teorizar sobre la educación matemática sino de un mejoramiento de las prácticas después también utilizan como conceptualización el documento de Jaworski 2006 y Jaworski desarrolla lo que ella llama las prácticas de cuestionamiento fíjense que ya lo hace en el 2006 y también se centra en el trabajo colaborativo Jaworski plantea que le voy a resumir a grandes rasgos el mejoramiento de los aprendizajes cuando se refiere a los aprendizajes se refiere a los estudiantes de primaria o secundaria se relaciona con el desarrollo de la enseñanza con el desarrollo que tenga el docente de su enseñanza pero dice que a su vez la enseñanza se desarrolla con un proceso de aprendizaje de los docentes y no solo de los docentes que van sus prácticas van creciendo a medida que se involucran en esas prácticas y Jaworski habla de inquire yo lo escribí en inglés porque lo traduzco como investigación pero no se refiere a la investigación sistemática de los investigadores sino como a la investigación como cuestionamiento podríamos decir indagación como una herramienta que permite que nos involucremos críticamente haciéndonos preguntas claves y cuestionando o discutiendo asuntos de la práctica ella se enfoca que es otro aspecto que algunos de ustedes también mencionaron en los grupos en las comunidades de práctica específicamente en los planteos de las comunidades de práctica de Wenger y lo que ella señala que me pareció muy importante es que lo que sucede en general en cualquier institución educativa vista como una comunidad los nuevos participantes esto es algo que en Uruguay pasa mucho supongo que en los demás países también y acá también cuando entra un participante nuevo es decir podemos decir un nuevo docente o un docente recién egresado de su formación la comunidad trata de alinear las prácticas de este docente nuevo con sus propias prácticas entonces es muy común a mí como profesora de didáctica me pasaba que mis estudiantes de práctica que hacían práctica relataban eso cuando ellos hacían la práctica en el liceo o después cuando son nuevos profesores recién recibidos en la sala digamos de matemática era común que les dijera bueno mira nosotros hacemos las cosas así o asá trabajamos con estos materiales bueno Haworsky dice que ese alineamiento o alineación de los nuevos participantes en la práctica más que mejorar las prácticas lo que hace vista de ese modo es perpetuar las prácticas que se vienen haciendo desde el cielo y lo que ella tiene y lo que le falta a ese ámbito es el aspecto crítico entonces ella para acerca del trabajo colaborativo ella plantea justamente la necesidad de que haya un alineamiento crítico de los nuevos participantes con los que ya están en una comunidad y considera que un alineamiento crítico es un desarrollo de conciencia de los estados de la práctica un reconocimiento de que las acciones y sus consecuencias no siempre son fáciles de racionalizar y una posición sobre la investigación que tiene que ver con las relaciones entre la acción y los resultados o sea que es un enfoque bastante práctico digamos en otro documento que se encuentra en ese libro de 2020 que les mencionaba este es uno de los documentos de Hollingsworth se comparan y se toman evidencias de cuatro trabajos colaborativos de distinto tipo algunos eran estudios de clases y otros eran simplemente redes que es otra cosa que aquí nombraron también en los grupos redes de profesores que se reunían o virtualmente o presencialmente por diferentes motivos y la característica de estos grupos que señala Hollingsworth es que eran de distintos continentes había no recuerdo exactamente pero había de África de Europa de América del Norte de América del Sur por lo menos y con diferentes propósitos y de diferentes características pero lo importante es que tenían un fuerte foco en el mejoramiento de la práctica docente un poco lo que plantea Jaworski y que ese mejoramiento de la práctica docente va a generar un mejoramiento en los aprendizajes de los estudiantes como consecuencia de los estudiantes de esos docentes un aspecto que señala Hollingsworth es que los participantes de esos grupos que ellos tomaron sus narrativas digamos señalan la importancia que en un grupo de este tipo colaborativo los participantes determinen o colaboren en determinar los objetivos del trabajo que se va a realizar es decir que en lugar de que un investigador venga y determine ciertos objetivos y ponga a trabajar un equipo de docentes o de formadores sea todo el equipo colaborativo para hacerlo realmente colaborativo que determine o colabore en determinar los objetivos por ejemplo en uno de los grupos determinaban un objetivo de largo alcance porque estaban trabajando con el estudio de clases en otros se dedicaban a desarrollar escenarios y herramientas de clase otros grupos de esos grupos que se trabajan aquí en Hollingsworth 2020 otros se ocupaban del mejoramiento del conocimiento de cierto tópico por ejemplo en aquella reporta era sobre el estudio de la lógica y se dedicaban a estudiar en profundidad un tema matemático otros se dedicaban a compartir materiales otros se dedicaban como redes a leer y discutir artículos de investigación por ejemplo y una de las cosas que señala la autora es que los participantes resaltaron que participar en la determinación de los objetivos del grupo colaborativo permite que los participantes se involucren de manera auténtica que tengan un sentido mayor de pertenencia asociado con todo el proceso y con los resultados que da también la posibilidad al estar involucrados en el planteamiento de objetivos de poder trabajar en el grupo colaborativo les da la posibilidad de recibir apoyo específico de las necesidades que esos docentes tienen otra virtud o potencialidad que tiene el trabajo colaborativo es el de que mejora la capacidad técnica de los docentes porque dependiendo de la actividad que hagan pero generalmente mejoran su conocimiento y sus habilidades técnicas en cuanto a los trabajos vinculados con la planificación de la clase tienen la posibilidad de declaran ellos en este trabajo que han tenido la posibilidad de planificar con mucho más detalle de lo que lo hacían habitualmente y que los tópicos en los que se enfoca el trabajo han tenido que profundizar en ellos y han tenido que han mejorado sus conocimientos también señalan que les ha permitido observar analizar y reflexionar acerca de las clases en las que han estado trabajando sobre todo los grupos del estudio de clases y también que han podido acceder a la experticia de otros especialistas que es otra cuestión que tienen y que ustedes lo han señalado es cómo se enriquece uno escuchando a otros o trabajando junto con otros que tienen por ahí una experticia distinta hasta una especialidad distinta y que eso nos enriquece a todos eso Hollistron lo señala como un ejemplo entonces de colaboración activa donde cada docente aprende de los demás a través de un equipo de enseñanza proyectos de investigación conjunta observación y retroalimentación de la clase y lo que dice esto está sacado tomado de Jensen en 2014 que lo que dice es que este tipo de colaboración activa tiene un impacto positivo en los aprendizajes después de los estudiantes y no así lo tiene una colaboración que solo se vincule con aspectos administrativos como por ejemplo bueno ahora se los voy a contar cuando les hable de si nos da tiempo de mi proyecto ¿me queda media hora Elena? sí está bien bueno el trabajo colaborativo como ustedes bien lo han señalado en los grupos también tiene dificultades o puede presentar dificultades y también en el título le llamamos restricciones la principal restricción que ustedes plantearon fue la del tiempo y la de que es un trabajo no pago y eso es totalmente cierto para poderse poner a pensar con otro y a discutir con otro cualquier aspecto de la práctica que queramos hacer o así sea estudiar un documento o cualquier cosa que queramos hacer insume un determinado tiempo que bueno como ya lo han relatado grupos que igual lo hacen en tiempos extra o en tiempos con tiempos gratuitos no pagos es algo que lleva realmente tiempo y esfuerzo otra cuestión yo señalo porque aquí voy a entrar a hablar un poquito de mi experiencia con el trabajo de tesis que yo hice vinculado con el trabajo colaborativo en Uruguay específicamente un aspecto que es importante y que ustedes también lo han dicho en todos los grupos y lo han estado expresando en lo que hacen como trabajo colaborativo y es que los actores que van a participar reconozcan o piensen que tienen algo para mejorar o para cambiar porque si está todo bárbaro lo que hacemos no vamos a tener necesidad de cambiar nada pero eso es un aspecto importante entonces lo que yo voy a reportar ahora lo más brevemente que pueda porque me gustaría que en los últimos minutos también puedan ustedes comentar algo más es un estudio que yo hice en Uruguay sobre un trabajo colaborativo con formadores y profesores de matemática en el ámbito de la formación de profesores de matemática en mi país y lo que hice como experiencia fue considerar convocar a cuatro formadores dos de ellos formadores en asignatura de matemática y dos de la asignatura que se llama didáctica práctica docente y de esos cuatro una que estaba vinculada o enseñaba las dos áreas las dos asignaturas ahora lo voy a explicar un poco mejor la carrera de docente en Uruguay para ser docente es una carrera concurrente no es universitaria dura cuatro años y se basa en tres pilares hay asignaturas que son de matemática hay otro bloque de asignaturas de ciencia de la educación y hay un bloque que se llama didáctica práctica docente que en segundo el tercero y en cuarto año los estudiantes tienen un curso teórico de didáctica y un curso de práctica docente en una institución de secundaria si fuera eso ocurre solo para secundaria en el segundo y en el tercer año de la carrera van a una práctica con un profesor de aula que los asiste que se llama su profesor escriptor y en el último año de la carrera tienen un curso a su cargo enteramente a su cargo y reciben un pago como profesores pero siempre están acompañados por un profesor de didáctica entonces los formadores de profesores en Uruguay son profesores de matemática en general no se preparan para ser formadores específicamente son profesores de matemática que enseñan matemática o didáctica los que enseñan ciencia de la educación también son formadores pero no tienen que ver con este proyecto a futuros profesores de matemática de enseñanza media entonces formamos un equipo con cuatro formadores y les solicité que planificaran implementaran y posteriormente analizaran de forma colaborativa por lo menos una clase de la formación de profesores de uno de los cursos de matemática elegí por razones de conveniencia como se eligió el caso digamos que consistió de estos cuatro profesores la asignatura análisis uno que es el primer curso de cálculo de una variable que se da en la formación de profesores los participantes son fueron a esos profesores que tienen que era profesor de análisis uno en ese momento hacía seis años que estaba trabajando como formador de profesores y había cursado un diploma que es el único posgrado que hay en Uruguay para la formación específica como formador de profesores que tiene cursos de matemática y de didáctica y ya lo había cursado que no lo había terminado después era Mariana Mariana también enseñaba análisis uno pero además enseñaba didáctica hacía diez años que trabajaba en ese momento que era el mil dieciocho y había el mismo diploma que Amaral y una maestría en didáctica luego estaba Simón que también enseñaba análisis uno que era formador hace quince hace quince años en ese momento y estaba usando la maestría en matemática en la formación docente algunas excepciones y Victoria finalmente que solo enseñaba didáctica ella era formadora hacía seis años había hecho el diploma y también la maestría y había sido de hecho compañeros Mariana y Victoria junto con Amaral en el diploma no hacía la maestría si la hacían en la misma institución en México eran de distintas generaciones pero digamos que esas eran las formaciones que ellos tenían cuando empezaron con este trabajo al inicio se les preguntó qué motivación tenían para realizar este trabajo y eso es algo que yo lo he comentado cuando le di el foco de cómo íbamos a organizar este taller Mariana por ejemplo señaló que los formadores trabajan en forma aislada y que le parecía a ella que era muy importante poner en discusión qué era lo que estaban haciendo aunque después lo hicieran distinto o lo dejan igual Simón planteó también la necesidad de trabajar con otros específicamente habló de coordinar en esos términos porque él decía que no había ninguna coordinación por ejemplo en el curso de análisis uno luego Amaral señaló muy como importante todo lo que se puede discutir y compartir con los colegas todo lo que uno se enriquece con eso y dio el ejemplo del diploma porque en el diploma ellos hacían muchas tareas juntos con Mariana y con Victoria y otros compañeros y Victoria más que nada señaló su interés por la didáctica a ella le interesaba el análisis de clases y entonces le pareció importante participar de este grupo porque iba a poder junto con sus colegas analizar esas clases que se dieran lo que es interesante ver es que ninguno mencionó ningún aspecto concreto de su práctica que tuviera que mejorar no lo mencionó al inicio ni tampoco después durante el trabajo bueno muy brevemente en qué consistió el trabajo que eso no se los voy a contar ahora bueno en el taller de Villarrica sí vamos a hablar de eso más en profundidad así que los que vayan a estar ahí lo van a poder ver porque por razones de tiempo no allá son a seis seis y media seis y media está bien pero les tengo que contar brevemente para poner en contexto de qué fue el trabajo los formadores eligieron como tema para trabajar dar una clase de la introducción a integrales a la integral de Riemann en ese curso de análisis uno y básicamente lo que sucedió tuvieron cinco o seis sesiones seis sesiones las primeras tres fueron para planificar la tarea ellos mismos declararon que era algo que nunca hacían en su vida tanto tiempo planificando una tarea para dar una clase bueno la cuestión fue que primero Amaral llevó una propuesta de una tarea que tenía varias partes y que con la que en principio los formadores estaban de acuerdo pero después sobre todo Mariana empezó a hacer ciertos cuestionamientos vinculados con el orden que había planteado Amaral para las tareas porque Amaral lo que planteaba era cómo se puede justificar la expresión para el área de un triángulo después cómo se puede justificar la de un paralelogramo finalmente la del rectángulo porque él como que quería su idea expresada en las reuniones era que el rectángulo quedara para los estudiantes como esa figura básica que hay que tomar como axiomatizar cuál es su área para hallar las áreas de las demás figuras entonces Mariana introduce el hecho de que puede haber distintos estudiantes que consideren la situación por ejemplo al revés que consideren que se puede tomar como base la fórmula del área del triángulo y a partir de ahí deducir las demás bueno se dio una discusión muy rica con ese aspecto y otros muchos que hicieron que la tarea se abriera de alguna manera a que los estudiantes pudieran elegir es decir se les pidió que expresaran las fórmulas o las expresiones para áreas de distintas figuras distintos polígonos creo que dijeron primero y que las justificaran para que quedara libre que las justificaran como quisieran después se trabajó con el círculo y con un gráfico de un segmento de parábola y lo que sucedió lo que ellos mismos decidieron fue que iban a dar dos clases con esa misma tarea que a todos los había conformado decidieron dar dos clases básicamente un aspecto esencial para que entiendan lo que viene ahora después les quiero decir es que en la clase de Amaral hubo un problema basado justamente en que Amaral había insistido durante la planificación de que él le quería dar alguna guía a los estudiantes como que sin guía no se los podía dejar en tanto lo mismo planteaba Simón y Mariana y en tanto Mariana y Victoria eran partidarios de dejar más abierto a que los estudiantes lanzaran sus ideas y después en la discusión grupal se pudieran esas ideas poner en común y ver cómo se las ordenaba bueno finalmente como en este trabajo yo utilicé la teoría fundamentada y lo que tuve que hacer digamos fue establecer una categoría principal yo categoricé creé muchas categorías muchos códigos de todos los datos que tenía que eran todas las sesiones en que los formadores habían trabajado colaborativamente y diseñé o generé identifiqué finalmente una categoría central y un modelo que fue el modelo que yo interpreté que siguieron las conversaciones de los docentes entonces la teoría la categoría principal la llamé teorías personales construidas sobre la práctica y la caractericé como las distintas ideas personales que los formadores muestran acerca de la matemática que van a enseñar de los modos en que se debe trabajar en la clase del rol del docente y de los estudiantes y que las manifiestan en sus acciones y en sus propuestas y bueno este es el esquema que no sé hasta dónde lo vende bien las teorías personales construidas sobre la práctica las caractericé que tienen como fuente digamos o como origen lo institucional todo lo institucional que nosotros nos piden que hagamos y cómo de qué forma nos hacen trabajar en la institución o vamos generando formas de trabajo en la institución la formación que hemos recibido todas las experiencias que hemos tenido y el contexto son digamos las que determinan en este modelo que fue generado en mi trabajo esas teorías personales construidas sobre la práctica y esas teorías personales están caracterizadas o tienen como propiedades los conocimientos y acá tomé un modelo que ahora no tengo tiempo de explicarlo pero los conocimientos vinculados con si el formador en su clase o cuando activa sus conocimientos genera o plantea un mayor o menor desafío para los estudiantes eso está vinculado con una tríada también de Jaworski luego las orientaciones que el formador tiene sobre la naturaleza de la matemática si considera la matemática como un conjunto de reglas fijas y estáticas o la considera como una actividad humana y una cuestión de resolver problemas entonces esa es la variable digamos de las orientaciones las orientaciones del formador sobre cómo enseñar y cómo aprenden los estudiantes también en una forma variable de seguir si tiene que seguir el direccionamiento del docente y digamos aprender más bien algorítmicamente hasta si el estudiante tiene que tener un involucramiento activo para poder aprender finalmente las orientaciones sobre la formación de profesores que fue algo que discutieron mucho si hay que atender o no a la especificidad de que lo que se están formando son profesores y no otros profesionales y qué cosas vinculadas con sus prácticas después es necesario que pongamos en conversación digamos en nuestras clases durante ese proceso se produjeron varias tensiones por eso a mí me gustaba hoy que ustedes plantearan la cuestión de las dificultades que podía tener el trabajo colaborativo uno fue en torno a los objetivos de la clase ellos estaban planificando una clase y desde el momento Amaral por ejemplo que fue el que llevó la primera propuesta él tenía la intención de que en dos horas de clase o dos horas y media de clase a partir de tareas porque él defendía el hecho de usar tareas en la clase se llegara a introducir la definición de la integral de RIMA Mariana y Victoria le decían que no que era imposible que en ese tiempo pudiera definirlo y Mariana además tenía como objetivo más bien que los estudiantes produjeran cosas aunque no se llegara a la definición la cuestión fue que fue al revés en la clase de Amaral por un hecho que ocurrió en la clase y que se le demoró la clase y se sintió bastante mal incluso no pudo llegar a avanzar en la tarea sin embargo en la clase de Mariana que dejó trabajar a los estudiantes más libremente se llegó no a una definición de integral pero sí la integral apareció en la escena de la clase digamos el tipo de tarea utilizar cuanto de abierta o cuanto de cerrada también fue motivo de tensiones y de discusión cuando me refiero a tensiones quiero decir que fueron discusiones largas donde los tres los cuatro argumentaban contraargumentaban y en algunos momentos se enojaban también también hubo enojos grados de enojos en cuanto por ejemplo al grado que el formador tiene que guiar las resoluciones e ideas de los estudiantes si guiar las más y a las menos y un tema fundamental en las últimas sesiones cuando discutieron las clases que ya habían dado fue por ejemplo cómo se debe enseñar a los futuros profesores por ejemplo Amaral cuestionaba a Mariana si habían aprendido matemática o no sus alumnos si habían aprendido tal teorema con tal nombre bueno esa fue una de las discusiones que se dieron en este grupo esto esto de que existan tensiones también a la hora de preparar la clase de qué tarea elegir cómo gestionar también aparece reportado en la literatura por Sarlac y Lecky en 2004 y qué se puede hacer para resolver estas tensiones bueno una cuestión importantísima es lo afectivo en el caso del grupo con el que trabajaron conmigo ellos conocían Uruguay es un país muy chiquito y los cuatro se conocían no trabajaban en el mismo contexto educativo en ese momento pero sí había trabajado juntos y nos conocemos todos los formadores y entonces a pesar de haber tenido como discusiones fuertes ellos las cortaban en cierto momento y bueno quedaba cada cual con su postura o sea a veces no las modificaban en su postura no se convencían unos a otros pero digamos que lo afectivo ayudó a que pudieran transitar por ese proceso otra cosa importante fue la figura en este caso de Mariana como intermediador el intermediador es una figura que presenta Penger y también Gus 2015 que le llaman broker que sería como el corredor de bolsa yo le llamé intermediador porque no me gusta la palabra corredor para la educación y Mariana ofició por el hecho de haber trabajado o de pertenecer podríamos decir a las dos subcomunidades pues yo después a partir de ver ese error de Mariana vi como que esto podía haber sido considerado un encuentro de fronteras entre la comunidad de los que enseñan matemática y la comunidad de los que enseñan didáctica porque a pesar de que los que enseñan matemática no son matemáticos en Uruguay si tienen una preocupación especial por enseñar la matemática rigurosa en general en particular estos dos que integraban Amaral y Simón en este grupo y entonces se distinguen de los formadores de didáctica que en general tienen otras preocupaciones en cuanto a la gestión de la clase al tipo de tareas a la riqueza cognitiva de las tareas que proponen entonces Mariana pudo oficiar de intermediadora porque ella pudo a partir de la tarea por ejemplo que trajo Simón el que trajo Amaral ella logró convencerlo Amaral con argumentos que él realmente se convenció de que si modificaban la tarea para hacerla más abierta por ejemplo igualmente si él quería ir por el camino que él quería él podía hacerlo pero que iba a quedar más libre el estudiante de tomar más decisiones y iba a darle más riqueza a la clase por ejemplo eso como para poner un caso y por eso considero que los encuentros de frontera son potencialmente productivos también para trabajarlo de las tensiones porque ahí uno va cada uno con ciertos conocimientos que no tienen por qué ser los mismos porque se reconoce que hay dos comunidades y entonces para ese tipo de estudios o trabajos sobre todo para después investigarlos puede ser útil bueno finalmente yo esto yo lo paso muy rápido porque quiero que comenten algo aunque sea ustedes este es el modelo final que yo generé que simplemente señala que a partir de las distintas teorías personales de los profesores se genera discusión sobre estos cuatro temas en el caso de mi estudio la delimitación de objetivos el análisis del pensamiento de los estudiantes el rol que tiene que tener el formador y el grado de problematización matemática y didáctica y eso puede movilizar en esas discusiones donde se reflexiona se negocia y puede haber intermediación puede movilizar que está puesto acá con líneas punteadas las teorías personales lo que es importante es que las teorías personales por lo menos desde mi experiencia no se modifican en un plazo corto o sea que no alcanza por ejemplo en el caso de Amaral parecía que estaba convencido de todo lo que Mariana le había dicho pero cuando fue a su clase él trabajó como él sabe trabajar lo cual no es nada malo ¿no? bueno como conclusiones decirles que el escenario colectivo en el que los formadores planifican juntos ponen en práctica y luego analizan una clase es un entorno apropiado en el que se puede debatir sobre su práctica los desacuerdos pueden salir a la luz y pueden promover reflexiones profundas sobre diversos aspectos de la práctica docente asimismo los acuerdos efímeros especialmente cuando se plantean hay no se me salió se me salió si toca ahí está cuando se plantean en algunos aspectos este acuerdos que después no se llevan adelante pueden convertirse después en desacuerdos esta práctica de trabajo colectivo si es a largo plazo yo confío pienso que puede mejorar la práctica de los formadores de los futuros profesores también y por ende de sus estudiantes una cosa que dice Haworth que en su documento de 2006 ella pone un ejemplo de unos trabajos de desarrollo profesional que estaban haciendo y que una de las profesoras que participaban no se convencía de trabajar con nosotros y como que no encontraba un lugar y como que y que al final lo bueno del trabajo colaborativo horizontal señala Haworth que ellos dos ella y el otro investigador como que la dejaron a ver qué pasaba y finalmente ella con un colega estuvo hablando y con ese colega fue como que pudo internalizar qué aspecto de la práctica quería cambiar y poder trabajar y que aunque no estuviera considerando ella que investigaba a esa docente todos estaban haciendo investigación porque estaban discutiendo y cuestionando sus prácticas bueno creo que eso pasó en este trabajo también los formadores no sé si estaban conscientes de que estaban investigando su práctica yo solamente observaba pero creo que ellos sí la estaban investigando bueno esto no pasó ya lo dije que no comparten en general sus prácticas y bueno yo quiero terminar antes de darles la palabra por una opción que sean minutitos a ustedes si nos quedan como 10 minutitos es este bueno terminar con una invitación que ya veo que acá en realidad muchos ya lo han hecho lo hacen lo hacen habitualmente considero de suma importancia que los profesores y los formadores de profesores desarrollen trabajo colaborativo en sus diversas formas que ustedes han señalado varias formas ya y entendido el trabajo colaborativo como lo plantea Javors Robuti de tal perdón que es docentes en actividad conjunta propósito común diálogo crítico y cuestionamiento esto también tiene que ver con lo que dice de Javorski y apoyo mutuo en abordar cuestiones que los desafían profesionalmente el trabajo colaborativo los ayuda a reflexionar sobre su rol en la escuela y en la sociedad algo que se destaca mucho en cuanto al trabajo colaborativo es el respeto que debe tenerse cuando uno trabaja con otros y que no quiere decir no plantear las diferencias sino al contrario pero poderlas plantear con respeto y apoyo mutuo bueno aquí les dejo mis referencias pero antes de que pasen las referencias tenemos unos minutitos como para que abrir el micrófono y que cada cual diga lo que lo que gusten un ratito capaz que no sé si levantan la mano o abren el micrófono eso no sé cómo lo estilan a Elena bueno de la forma que gusten antes de terminar una reflexión cortita me quiero quedar con lo último que mencionaba Daniela dentro de sus conclusiones que el trabajo colectivo a largo plazo puede mejorar la práctica docente de los formadores y quiero quedarme con ese pedacito de la conclusión porque a veces uno comienza el trabajo colaborativo y uno esperaría que hayan cambios inmediatos y no es así entonces a veces uno se desanima y la idea es continuar para que poco a poco se vayan profundizando las distintas visiones y compartir experiencias entre los que compone la comunidad sí sin dudas el trabajo no puede ser nunca a corto plazo o sea es muy difícil si yo lo miro desde mi trabajo no sé formadores con teorías personales similares capaz que pueden ponerse de acuerdo más rápido pero de todas maneras no creo que sea así porque por ejemplo yo trabajo colaborativamente muy a menudo con colegas que trabajan en la misma área que yo que tenemos una cantidad de cosas leídas juntos de la misma manera y sin embargo siempre hay un tiempo largo que lleva a ponerse de acuerdo y para profundizar si realmente uno quiere profundizar ah tenés razón sí claro sí lo otro es agradecer nomás que no tiene de cierto bueno ahora nos vemos todos yo no estaba viendo a nadie casi bueno no sé si alguien más quiere decir algo o algo que les haya quedado de las preguntas solitadoras de hoy y quisiera o si han encontrado aspectos así dificultosos como los que yo les narré en los trabajos colaborativos que ustedes hacen también podría ser algo interesante de conversar yo tengo una inquietud tengo una inquietud sí mira a mí me encanta todo este trabajo colaborativo y que hace un par de años tres años cuatro años ya vengo trabajando de manera continua y me encanta porque el aprendizaje es bastante digamos hacia uno hacia uno uno aprende mucho y en pro entre comillas podríamos decirlo del mejoramiento y calidad de la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes y que uno quisiera que ojalá uno abriera la boca digamos o hiciera alguna actividad y que el estudiante entendiera todo eso que uno quiere transmitir esa es como la esperanza de uno digamos como lo genial sería eso cierto y por eso que uno investiga sobre estas prácticas docentes y quieren mejorar y todo etcétera y invierte un esfuerzo importante en todo este proceso pero a veces uno siente que el sistema cierto en el caso de Chile en el caso de la educación en Chile nivel básico medio cuando los chicos llegan a la universidad vemos que hay un abismo tan grande tan grande y cuando uno quiere entregar todas estas actividades que lo hace de la mejor manera y con el corazón puesto uno quisiera medir tener algún mecanismo de tal manera que cuando este estudiante ya pase a los niveles superiores o a los cursos siguientes lo que uno le transmitió lo que uno le enseñó se haya quedado en él o en ella ¿me entiende? entonces uno escucha a los colegas de las asignaturas superiores etcétera que los estudiantes llegan débiles a sus asignaturas que no entienden bien los conceptos que no saben resolver una u otra cosa y uno queda así como media cuestionándose diciendo todo lo que invertí todo lo que hice ¿valió la pena? ¿me captas? es como una sensación de como pucha ¿qué estamos haciendo mal como comunidad como sistema que el estudiante no está logrando lo que uno se pretende? ¿me captas? sí yo te capto totalmente de acuerdo con tu preocupación porque eso es algo que en Uruguay también pasa creo que es mundial desde la didáctica incluso creo que están los investigadores preocupados porque todo el avance que la didáctica de la matemática ha tenido incluso teórico que todos se están teorizando de distintas maneras no han logrado que haya una modificación en el aprendizaje en términos grandes digamos que se note y es constante eso de que en los grados superiores la universidad te dice pero ¿qué les enseñaste estos chiquilines? no saben nada es muy complejo el problema o sea el problema educativo en sí es muy complejo los sistemas educativos son complejos no sé como es en Chile que tal vez no sea como en Uruguay en Uruguay además se invierte muy poco dinero en educación entonces igual que lo que ustedes reportaron el trabajo colaborativo primero por un voto propio el profesor lo hace porque tiene ganas de reunirse con otro o porque encuentra que algo sale mal en su práctica y le dice a un colega mirá ¿por qué nos juntamos y nos fijamos juntos o leemos un documento o yo qué sé o se forman un poco con más formación como para poder abordarlo desde la didáctica pero lo que pasa es que hay muchísimas variables que incluyen en qué aprende un estudiante también está el estudiante mismo obviamente que lo que tú decís Natalia es lo que a uno le preocupa es qué habré hecho mal yo que estos estudiantes no aprendieron también me parece que ahí las teorías personales y en parte de eso las creencias que tenemos los distintos profesores y formadores a veces lo que el profesor universitario quiere que el estudiante sepa o quiere que lo sepa de una forma que no es la que lo sabe el estudiante cuando sale de secundaria por ejemplo es muy complejo por ejemplo en Uruguay pasa eso la mayoría de secundaria además porque los estudiantes también han cambiado en secundaria los estudiantes ya no leen un texto de matemática menos en algún curso específico muy científico pero por ejemplo resuelven problemas y ahí se van enseñando los temas o el profesor explica el tema depende de la modalidad del profesor pero después van a la universidad y les dan un material de 40 páginas de teórico que tienen que leerlo o les dicen que estudien en tal libro y les dan 19 páginas de práctico para hacer no están acostumbrados a eso en general hay un salto y yo no tengo una receta para darte Natalia simplemente que hay que seguir uno tiene que seguir tratando de mejorar y creo sí a tu pregunta final que sí claro que hiciste algún bien a muchos estudiantes seguramente capaz que a otros no pero tampoco todo depende de uno solo porque eso está el estudiante está cómo aprende él de qué forma aprende cuánto estudia qué situación tiene su familia o sea por eso es tan tan hiper complejo el tema pero yo pienso que uno que tiene que quedarse no quieto de hacer siempre lo mismo sino al revés con la tranquilidad de que uno busca las formas nuevas de mejorar aquello que va saliendo mal pero bueno no todas las variables están del lado nuestro eso es para que te quedes un poco tranquila pero muy interesante tu reflexión porque es así tal cual ¿alguien más que quiera decir algo? hay una cantidad de cosas en el chat que eso no sé al final si son las preguntas de Jomo también en el libro ah bien está bárbaro me lo voy a eso queda guardado ¿verdad? está bárbaro bueno no sé si te parece podemos cerrar bueno está haciendo la obra muy puntual no estoy invitada de día así que sí yo sé que el tiempo es oro para los docentes así que yo solamente comentar que a mí me parece interesante el desafío de trabajar con otros pero más que nada pasando desde la imagen de cooperar que es lo que predomina en los sistemas cooperar es cuando trabajamos por un objetivo externo entonces el típico ejemplo de cooperar es cuando se nos convoca para hacer un informe de la forma de editación y nos ponemos a trabajar al profesor pero es un objetivo externo y yo creo que la cultura de cooperar ha predominado en muchas organizaciones nosotros hablamos de colaborar es cuando no construimos y eso implica ceder negociar y avanzar a lo que es distinto porque como que hay que cooperar tu suma puesta pero acá tú construyes y eso implica que creo que eso es tanto para nosotros como informadores de ponerlo en esa sintonía de que no es cooperar es colaborar entonces yo tengo la experiencia de que nuestro trabajo colaborar en un grupo me he perdonado en un grupo formador inicial yo aquí por primera en colaboración como que daban ese salto palitativo de que en negociar y avanzar y construir y es ceder temas pero para lograr cosas distintas que muchas veces siempre dos mentes pensan mejor que una que se comunica entonces yo los invito a bueno Daniela tenía esta empresa en línea trabajo que ha desarrollado con colaboración y yo creo también que uno eso lo tiene que modelar y uno lo tiene que exquisitar también en un programa de información porque uno puede como escuchar en algunos grupos que trabajan en conjunto con otros formadores en cualificarse eso sería interesante que se milice y se mate y se mate en todo el alumno no lo ven ellos esperan que uno trabaja solo sin querer implícitamente se va a dejar de esa rutina o esa cultura de que los profesores en general trabajamos solo creo que también eso es como un desafío que tenemos que hacer nosotros formadores de explícitas haciendo esta reflexión quiero agradecer muchísimo Daniela que está acá conmigo en esta presentación agradecer a todas las personas que participaron acá y bueno esperarlo avisarles que el próximo taller lo vamos a hacer en el mes de octubre voy a hacer un spoiler en el mes de junio nosotros presentaron comité de refis con todas las personas convocó a las personas que ganaron proyectos relacionados con la investigación de la propia práctica y presentaron sus trabajos bueno en el mes de octubre vamos a hacer lo mismo pero con las personas que desarrollaron proyectos de innovación en la enseñanza a las matemáticas y también vamos a hacer un coloquio con los desafíos que implicaron esa experiencia así que lo esperamos la fecha del 2 de octubre y por el día vamos a cerrar me dejaste decir dos palabras no que ahora mientras tú hablabas yo pensaba en lo que había dicho Natalia que de repente eso que planteas es una oportunidad para hacer un trabajo colaborativo con los profesores universitarios para ver qué quieren cada uno que aprendan o qué significa para cada uno que el estudiante aprenda es una idea que puede ser trabajoso pero que de repente puede dar frutos muchísimas gracias por la invitación y por haber estado en este taller y toda la participación enriquecedora que hicieron en cuanto a sus trabajos que veo que todos están enfocados en ese tipo de cosas muchas gracias muchas gracias muchas gracias un gusto a todos nos esperamos viendo en el próximo taller chao muchas gracias chao